hola buenos días francisco y buenos días a todos mira vamos a hacer esta semana un postre inglés unos escones de limón que aquí tenemos los ingredientes tenemos zumo de limón leche fría que depende de la cantidad de como nos quede de amasado echaremos más lo echaremos menos 280 gramos de harina 83 gramos de mantequilla una cucharadita y media de levadura un poquito de sal una cucharadita de bicarbonato un poquito de canela o jengibre esto es opcional una cucharadita de vainilla un huevo 80 gramos de azúcar y ralladura de limón pues vamos a empezar vamos a mezclar la harina con el azúcar la levadura la sal la canela o jengibre lo que queráis y un poquito de bicarbonato mezclamos todo bien vamos a echar la mantequilla que la tenemos aquí a pedacitos que tiene que estar fría bueno se queda aquí pegada la vamos a ir mezclando con la harina vamos a echar la ralladura de limón mezclando para distribuir la mantequilla por toda la harina vamos a echar un poquito de canela de vainilla aquí en el huevo mezclamos un poquito vamos a echar aquí un huevito medio y vamos a echar aquí el huevo con la vainilla echaremos también el zumo de limón mezclamos ahora vamos a ir echando la leche según necesitemos porque tiene que quedar una masa espesa ya tenemos la pasta bien espesita y bien hecha ahora vamos a poner un poco de harina aquí en el marmo echaremos la masa vamos a echar un poco de harina por arriba también y vamos a trabajar un poquito de harina y vamos a trabajar un poquito de harina aquí esto según vayamos necesitando o se echa más harina o se echa más leche bueno ahí lo tenemos la masa ahora vamos a partirlo en ocho trozos esto Ahora con cuidadito lo ponemos en la bandeja del horno que ya te la tenemos preparada. Ya los tenemos, ahora los vamos a pitar con un poquito de leche. La masa es, vais mirando si necesitáis un poco más de leche o un poco más de harina y vais echando para que quede una masa compacta que se pueda manejar claro. Ahora le echamos un poquito de azúcar por encima para que quede doradito. Y lo vamos a meter en el horno a 200 grados, unos 15 minutos más o menos, vamos comprobando. Y nada, vamos para el horno. Ahora vamos a hacerle un poquito de cobertura, tenemos aquí azúcar glas. Y le vamos a echarle un poquito de zumo de limón. Bueno, ya las hemos sacado del horno, vamos a hacer aquí el azúcar glas que hemos echado. Aquí tenéis el postre inglés, los scones de limón, espero que os haya gustado. Dadle al dedito y os esperamos la semana que viene. Venga, disfruta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.